Muy buenas aventureros, ¿qué tal? Soy CJ y hoy os traigo comida Bertrand. Bertrand, siempre lo digo mal. ¡Vamos allá! Bueno, pues para quien no lo sepa, Bertrand es una empresa alemana que se dedica a hacer comida en polvo para hacer unos batidos proteicos, unos batidos con todos los nutrientes necesarios para una comida diaria, ¿vale? Entonces, pues me han mandado una cajita, la cual voy a abrir ahora y a ver qué nos traen y vamos a probarlo. ¿Sí? ¿Qué os parece? Y vamos a ir viendo lo que nos trae. Bueno, pues lo primero es un folletito que viene en inglés, a pesar de ser alemana, la empresa viene en inglés. Yo y mi inglés mal, así que os lo dejo por aquí, si queréis. Aquí vemos, pues por ejemplo, los productos que utilizan, utilizan productos siempre orgánicos, eso sí. Trigo, aquí tenemos, estos son, no sé lo que son. Aquí tenemos pipas, almendras, en fin, aceite, nueces, en fin. Tenemos de todo un poquito, ya os digo, todo es orgánico, todo es natural. Es una empresa que está muy comprometida con el medioambiente y todo lo que usa es orgánico. Incluso creo que hasta las botellas son biodegradables. Esto no lo digo seguro, pero me parece, me parece haber visto en algún sitio que son biodegradables. Están hechas con un plástico biodegradable. Aquí tenemos el seque, el sequi, la botella que nos incluye, que ahora la vamos a ver. Aquí unas pequeñas instrucciones. En fin, un folletito, un folletito en el que preguntas frecuentes. Un folletito explicativo, para el que sepa inglés le va a venir bien. Yo lo traduciré luego con el Google Translator. Y vamos a ver lo que nos trae. Lo primero, lo que os decía antes, el seiki de este, la botella para mezclar. Vamos a abrirla. Esta ya la había visto yo anteriormente. Una botella en condiciones. Es una botella que te vale tanto para esto como para llevar al monte, para llevar agua, cualquier cosa. Ponemos aquí BPA Free, Genuine y tal. Como os digo, es una empresa que siempre mira mucho eso del medio ambiente. Aquí dentro tenemos esta bolita. Esto es para mezclar el producto. Esto, metes la bola, metes el producto, llenas con agua y la bolita esta de alambre lo que hace es que se mezcle mucho mejor. Bien, esto lo vamos a poner por aquí. Vamos a ver, vamos a el producto en sí. En este caso vienen cuatro botellas. Estas son botellas, digamos, monodosis. Lo único que hay que hacer es, bueno, despegar, poner por aquí las instrucciones. Remover para que se abra todo el producto, rellenar de agua, remover, dejar tres o cuatro minutos y volver a mover y ya se puede beber. Lo de mover tanto es para que se mezcle bien todo y se integre. Tenemos cuatro botellas. Este es de Classic con arándanos, Classic con manzana y canela. Hay que decir que tienen tres tipos de menús. El Classic, el Active y el Vegano. El Classic es para actividades normales. El Active es para actividades que conllevan un gran esfuerzo físico. Y el Vegano, pues ahora lo dice, pues el Vegano que viene, que no tiene ningún producto animal. Entonces tenemos aquí dos botellas de Classic, de arándanos y manzana. Y tenemos, voy a dejar esta balí, si no, no lo puedo mover. Y tenemos dos botellas de Vegano. En este caso es de cereales y vainilla. Vale, esto por un lado. Luego vienen tres sobres. Como os decía, el Classic. Estos sobres son los que se vendrían usando con la botella esta. Esto da para un montón de comidas. Y lo que habría que hacer, pues con una cuchara, echar en la botella, rellenar con agua hasta la marca y remover. Entonces nos viene una de Classic. Nos viene una de Vegano. Vale. No sé si pone los ingredientes. Fun Animal Origin. Vale. Este es de vainilla. Este es de cereales. Y nos viene otra por aquí. Que es el Active. Que este es de manzana y canela. O viene por aquí detrás. Viene por aquí detrás los sabores. El Classic de cereales, manzana y canela, etc. Vamos a ver. Voy a colocar esto un poquito por aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y luego por último. Por último viene a tomar por saco. Es que esto es un desastre. Voy a sacarlo. Para que se vea un poquito. Perdonadme, pero es que no tengo mesa. No tengo nada. Y luego nos viene... Bueno. Me he colocado un poco para que quede bonito. Porque es que, joder. Vaya desastre. Vaya desastre de colocación. A ver lo que dura. Como se me vaya para atrás. Hay como 3 metros de altura. Bueno. Os decía. Que venían también dos bolígrafos. También naturales. Son de bambú. Estos son detallitos. Que vienen siempre en las cajas. Más o menos por aquí. A ver si lo tiramos todo. Y ahora pues nos queda probarlo. Voy a probar uno de estos que viene ya preparado. Como monodosis, digamos. Voy a probar el de manzana y canela. Y eso que a mí la canela no es que me entusiasme. Pero bueno. Vamos a probarlo. Entonces. Como dice las instrucciones. Primero lo movemos para soltar todo el producto. Después lo rellenamos con agua. Vamos a ver. Oler huele bien. Me ha venido así el olorcillo. Huele mucho a canela. Huele como a... Hostia. Huele a... Como a manzanas asadas. Me gusta. Me gusta como huele. Bueno. Lo rellenamos con agua. Vamos a cerrar la botellita. Estoy mirando eso porque veo que se va a ir a tomar por saco. Lo cerramos. Vamos a moverlo. Vamos a moverlo. Bien, ya está, parece que está todo deshecho ya, pone aquí que hay que esperar tres o cuatro minutos, pero no vamos a esperar, ¿no? No vamos a esperar más que nada por esto, porque es que está, de verdad, os aseguro que está en equilibrio. Entonces vamos a probarlo. Huele a canela y es que a mí la canela no me gusta, he de decirlo, pero no huele mal. Se nota, aquí hay un cacho de almendra. Ah, mirad, lo que os decía antes de las botellas biodegradables, lo había visto aquí, ¿veis? Pone que la botella es biodegradable. Y es por eso que esta empresa se mira mucho el tema del medioambiental. No está mal, ¿eh? A ver, es que tiene frutos secos, hay que masticar. A ver, no es una cosa como para comer siempre de esto, pero no está mal, no está mal. Este no sabe a canela casi, tiene un toquecillo, pero no sabe a canela. O sea, es que os aseguro que la canela es que la detesto, pero no sabe mucho. Sabe eso a frutos secos, sabe a cereales. No está mal del todo, o sea, está bien, está bastante bien. Bien, no, no está mal. Pensé, sinceramente pensé que me iba a gustar menos, ¿eh? Pero... Perdónad. Es que tiene trozos, tiene buenos trozos de cereales. O de frutos secos. Os decía que pensé que me iba a gustar bastante menos y la verdad es que no está nada mal. No es mi comida favorita, desde luego, pero no está nada mal. Podría pasar un día entero con este tipo de comida sin problema, en caso de que no tuviera otra cosa. Esto está muy bien, pues eso, si vas, por ejemplo, sales al monte y no quieres llevar mucho peso y tal, está muy bien. Te puedes llevar, por ejemplo, tres... Una botella de estas vendría a ser una comida. Te puedes llevar tres botellitas de estas, o te puedes llevar un saqueto de estos, una bolsa de estas. Agua, si vas al monte, vas a llevar, vas a llevar sin una botella. Y la verdad es que, bueno, sí, podría pasar perfectamente un día o un par de días comiendo de esto. Luego, al llegar a casa, me comería una buena chuleta de ternera con patatas, pero podría pasar sin problema con esto. Y además es eso, lo bueno que tiene es que te da todos los nutrientes y toda la energía necesaria para el día. Y este es el Clash, si te coges el Active y ese ya te da para actividad intensa. Bien, pues me gusta, me gusta, la verdad es que me gusta. No lo he aprobado, pero me gusta bastante. Me gusta bastante como pensando para lo que es. Y pues nada, hasta aquí el vídeo. No tengo mucho más que decir. Está más sorprendido, la verdad es que me ha sorprendido. Había oído por ahí rumores de que no estaba bueno y tal. A ver, es eso, no es un helado de chocolate, pero está bastante bien. O sea, está bastante bueno. Y sobre todo, si funciona para la función para la que está pensado, perfecto. Está pensado para los deportistas, para gente que no tiene mucho tiempo para comer o que no... Tal, perfecto, perfecto. Me gusta, me gusta. Y nada, pues eso, que hasta aquí el vídeo de hoy, que hoy se está haciendo un poquito largo el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, dejádmelo en los comentarios, ya sabéis. Si os ha gustado mucho, le podéis dar un like. Podéis comentarme también qué os parecen estos productos de Bertrand. Y bueno, si os ha encantado ya el vídeo, pues ya sabéis. Me lo compartís y hacemos aquí una fiesta vegana de la Virgen, ¿no? Así que nada, aventureros. Lo dicho, muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo. ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.